Música Vamos a explicar el procedimiento de soldadura fuerte, que es un tipo de soldadura que se utiliza en las instalaciones de refrigeración y climatización. Se realiza este tipo de soldadura fuerte en vez de soldadura blanda, porque la soldadura fuerte soporta mayores presiones y mayores temperaturas de trabajo. Para realizar este tipo de soldadura necesitaremos tubería frigorífica de cobre, accesorios para realizar las uniones correspondientes, material, varillas de cobre de aportación a la unión y decapante para evitar la oxidación en el punto de soldadura. También nos hará falta un abocardador para realizar ensanchamientos en aquellos lugares donde no tengamos accesorios para unir. Para realizar la soldadura en sí necesitamos un soldador de oxigutano con el que realizaremos la soldadura fuerte. Como material de corte y de medida de la tubería tenemos una cinta métrica, un cortatubo de cobre y material para limpiar la tubería cortada y un rotulador permanente para realizar el marcado. Finalmente, para encender el soldador necesitaremos un mechero rascador y como elementos de seguridad utilizaremos unos guantes de seguridad y unas gafas de protección. En primer lugar, nos colocaremos los guantes de seguridad. También nos colocaremos las gafas para soldadura fuerte. Una vez cortados los tubos, los colocaremos en el tornillo y los pondremos en la disposición que tienen que ir en la instalación. Los sujetamos firmemente al tornillo de banco. Finalmente, encenderemos el soldador de oxigutano con el raspador, la manguera de butano y posteriormente regularemos la mezcla de butano y oxígeno para conseguir un dardo de soldadura idóneo para realizar la soldadura fuerte. Este tipo de dardo se caracteriza por un color azul en la llama y un sonido característico. Una vez calentadas las zonas de soldadura, cogeremos la varilla de aportación de cobre y la calentaremos para luego introducirla en el bote de decapante. La introducimos en el bote de decapante para evitar oxidaciones posteriores en la soldadura. Una vez la zona de soldadura esté a la temperatura correcta, acercaremos la varilla de aportación y se soldadura en la zona de unión y se soldará en la zona de unión. Sabemos la temperatura de la zona de unión por el color característico, que es un color cereza. la temperatura del color característico, que es un colorrecipistico, que es un colorcles, de para saber hab wondfrirlo. Gracias por ver el video.